El rompimiento de una relación siempre es complicado y muy difícil de superar muchas veces, dependiendo del modo en cómo terminaron las cosas y qué tan fuerte seas. Sin embargo, si eres uno de esos que se le está complicando olvidarlo u olvidarla, hoy tenemos estos consejos. MachoAlfa te presenta Métodos efectivos para olvidar a tu ex Desahógate Es importante tener a un amigo o amiga que esté en ese momento, aunque podría ser algún familiar si lo ves conveniente, pero nunca te quedes con el llanto en la garganta. Sácalo, cuéntalo, libérate de lo que llevas dentro, de lo contrario jamás experimentarás poder eliminar todo lo malo que tendrías dentro. Aceptación Desde el momento en el que rompes con alguien debes asimilar la situación. Se terminó, se acabó. No pienses, ¿y si regresamos en algún momento? Y si lo solucionamos, recuerda que una vez que algo ya se rompió, no se vuelve a pegar como era antes, así que comienza aceptando lo que pasó y a seguir adelante. No puedes hacerte su amigo Eso de, terminamos como amigos, es imposible. Quizá en un futuro podrían convertirse en buenos amigos, pero si la relación de verdad tenía un sentimiento fuerte de amor, terminar como amigos no será buena opción en ese momento. Al contrario, tendrán más problemas. Distanciamiento Intenta marcar tu distancia. Si son compañeros de clase, únicamente habla cuando sea necesario. Si es del trabajo, de igual forma, exclusivamente de trabajo. No aceptes salir o platicar. Si lo consigues, créeme, en poco tiempo comenzarás a olvidar. Desechar los recuerdos Fotos, videos, regalos o rutinas que solías hacer con él o ella, elimínalos de tu vida, tíralos o simplemente olvídalos. Será difícil al principio, pero poco a poco verás que valió la pena. Salir con amigos Diviértete Haz cosas nuevas que no te atrevías a hacer cuando estabas con tu ex. Acepta salir de vez en cuando, pero no te excedas. Sonríe, no te quedes en casa. Cambios de look y rutina Cambia de peinado, de forma de vestir y además de los hábitos que solías hacer con ella o él diariamente. Deja de asistir por un tiempo a donde solían ir juntos y conoce nuevos lugares. No uses otra relación para olvidar Esa frase de un clavo saca otro clavo es una total mentira. Tu ex fue algo especial, es por eso que te dolió terminar. Pero utilizar a otra persona para superarlo más fácilmente no es la mejor opción. Ya que tampoco esa relación funcionará. Unas vacaciones Tómate unos días, sal a la playa u otra ciudad para despejar tu mente después de todos los cambios que has realizado. Utiliza ese tiempo para encontrarte contigo mismo y analizar todos los puntos anteriores que debiste cambiar. Y además disfrútalas, que eso también debe ser importante. Es importante saber que algunos de los puntos anteriores no podrás realizarlos si hay hijos de por medio. Si es el caso, muy pronto te daré otras técnicas para tratar un rompimiento de ese tipo. Por ahora esperemos este video haya sido de tu agrado. Recuerda regalarnos muchos likes, compartir y suscribirte. Yo me despido, pero antes le enviamos saludos a... Por ser la primera persona en comentar el video, estas son las comidas preferidas por todo hombre. Te recuerdo, yo soy Frank, el macho alfa. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!